¡Suscríbete al canal! Y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Y la lluvia el atuendo que yo me pondría para acudir esta tarde a la manifestación del 8M. Como no puede ser, pues vamos a hacer un 8M especial, reivindicativo igual, y donde nos van a acompañar compañeras del Movimiento Democrático de Mujeres. Os hemos preparado un documento en el que, gracias a las fotos que nos habéis hecho llegar, pues vamos a poder establecer todo lo que ha sido el movimiento del 8M de años anteriores hasta la actualidad. Desde Mujeres Democráticas de Buñol pedimos que este 8 de marzo especial salgamos a las 8 de la tarde a los balcones y nos aplaudamos porque nos lo merecemos. Y también que para que se note las reivindicaciones, se coloquen en los balcones y en las ventanas, pues algo que reivindique, ¿no? O el delantal, que es símbolo de corresponsabilidad en cuidados y en el hogar, o el lazo morado, ¿vale? Símbolo del 8M. Supongo que todo el mundo sabrá por qué el color morado, nada, yo una pincelada voy a decir, que es porque un 8M, unas mujeres del sector textil, fallecieron porque el empresario las encerró y vendió fuego a la empresa. Y el humo que salía de la fábrica era morado. Fallecieron asesinadas por reivindicar unos derechos de mejoras laborales, ¿vale? El 8 de marzo, pues sigue siendo igual de importante que siempre y hasta ahora. Yo voy a hablar desde mi opinión, ¿vale? Quien quiera saber cosas del 8M lo tiene en internet. Y entonces yo voy a decir el porqué del 8M desde mi corazón, ¿no? Hay un 50% de la población, somos mujeres, que no tenemos los mismos derechos que tiene el hombre. Mientras esto suceda, ¿vale? Pues es injusto y buscamos una justicia social. Queremos la igualdad en todo, porque el 50% de la población está en inferioridad con el resto del 50%. Por eso, mientras esto no se equipare, mientras no haya una igualdad, pues seguiremos reivindicando. Y la única forma de reivindicarnos y que se nos oiga es a través de los medios de comunicación y de las manifestaciones. No me voy a pronunciar sobre la polémica que hay de manifestaciones, sí o no. Es un derecho que se tiene. Justamente el 8M y el grupo feminista, que son las que llevan a cabo todo lo que es el congrego merado de las manifestaciones, lo han hecho súper bien, a foro máximo, medidas de seguridad, al aire libre, obligatorio mascarilla, ¿qué más quieren? Yo decido si ir o no ir, pero es un derecho que se tiene constitucionalmente. Ojalá todas las asociaciones siguieran el mismo protocolo que se lleva a cabo en esta manifestación del 8M. Decir por último, ¿vale? Que mientras no haya una justicia real en cuanto a raza, sexo, ideología, trabajo, enfermedad, rural, ciudad, hasta que eso no exista, ¿vale? El 8M estará ahí en primera línea. También contra el acoso y la violencia de género, ¿vale? Queremos leyes más justas, nos queremos sentir libres, nos queremos sentir sin miedo. Necesitamos un lenguaje inclusivo desde edades muy tempranas, porque las niñas y los niños de hoy son las mujeres y los hombres del futuro. Hasta los 6 años no existen las reglas ortográficas y entonces un niño y una niña no tienen por qué saber que lo masculino es lo genérico. Hablemos con propiedad, incluyamos el género femenino cuando hablamos y supongo que entonces tendremos una sociedad más justa, más igualitaria, que es lo que busca el movimiento feminismo de mujeres. Os dejo con mi compañera Maite Gabaldón, presidenta del Movimiento Democrático del País Valencián. Hola, buenas tardes compañeras de Buñol, del Movimiento Democrático de Mujeres de Buñol. Un saludo desde el Movimiento Democrático de Mujeres, desde el Movimiento Democrático de Danes del País Valencián. Os tenemos muy presentes, lo sabéis, compartimos todo lo que hacéis porque es genial. Nos encanta este programa de conversación con mujeres. Hay muchas compañeras fuera de Buñol que lo siguen. Y bueno, pues intentar aportar sin no enrollarme muchísimo, porque tengo muchas ganas de estar ahí con vosotras, de hablar con vosotras, de veros, de tocaros y de poder estar ahí. Pero bueno, lo hacemos así de manera telemática, pero bueno, que sepáis que yo siento vuestro calor. Y que bueno, que siento un poco que estoy hablando con vosotras, que os estoy viendo y que bueno, me gustaría compartir más. Pero bueno, que os tengo presentes. Bueno, este 8M es un poco, pues un 8M especial, porque el año pasado salimos a la calle, en un momento de muchísima incertidumbre, pero que no teníamos nada claro, nadie tenía nada claro. En el 8M se hizo con normalidad, igual que se hicieron con normalidad todas las concentraciones que estaban en todo el estado, igual que la gente fue a los campos de fútbol, y grupos políticos y partidos hicieron sus reuniones. O sea, no sabíamos exactamente qué ocurría. Ahora sí que lo sabemos. Estamos en proceso de vacunación de servicios esenciales, personas mayores de 70, etcétera, y de residencias. Y bueno, pues esperemos que esto vaya cambiando. Vamos a hacer concentraciones. Creo que solamente en País Valenciano hay como más de 44 o 50 que se han avisado a la delegación de gobierno y que ha dado el visto bueno, siempre con las recomendaciones de seguridad. Y pues evidentemente las feministas saldremos a la calle de manera representativa, no de manera masiva, como nos hubiera gustado en otra situación. En el caso de Valencia vamos a hacer un desfile el 8 de marzo, representando las cuatro olas del feminismo. Somos muchas asociaciones. El movimiento democrático y de dones, claro, participa. Aportamos tres, cuatro compañeras, porque somos muchas asociaciones y tenemos que ser poquitas, que irán desfilando en esa representación, pues como sufragistas, milicianas, etcétera. O sea, de las cuatro horas del feminismo y por supuesto lo haremos con muchísima seguridad. Desde luego será muchísimo más seguro nuestro desfile reivindicativo que las compras navideñas en Colón de Navidad. Que a propósito me gustó muchísimo el programa que hablaba de las compras en cercanía, porque los barrios, las ciudades, las pequeñas, las grandes, pero sobre los barrios son la vida que tenemos. Tenemos que darles vida y no hay nada más ecológico que comprar en la puerta de tu casa y no hay nada que dé más vida a tu pueblo o a tu barrio que comprar allí, allí donde estás viviendo a la gente que está luchando por sus negocios y que forma parte de tu vida cotidiana. En el caso del 8M, hablando de la situación de las concentraciones, pues sabemos que en el caso de Madrid no van a poder concentrarse. En principio, la delegación del gobierno de Madrid lo ha prohibido, pero sabemos que hasta hace dos días estaban dando permiso para concentraciones, pero claro, concentraciones de extrema derecha, tal. De alguna manera sí que se está criminalizando, por supuesto, a las feministas. Las mujeres del movimiento democrático de mujeres en Madrid están participando activamente, compañeras que son portavozas y que no dan crédito a lo que está ocurriendo porque es una forma de criminalizar la lucha de las mujeres y eso no tiene ningún sentido. Pero bueno, el movimiento democrático de mujeres conoce mucho cómo se entrelaza la lucha antifascista y la lucha feminista porque nosotras nacemos como movimiento democrático de mujeres, aunque posteriormente, en el 2014 y el 2017, tenemos una refundación que es una manera de reavivar nuestra asociación, pero nuestra asociación nace a mediados de los años 60, en el 65, y nacemos como un grupo de mujeres democráticas para luchar, que era una manera de decir que luchábamos contra el fascismo que tanto nos estaba quitando a todos los españoles, a todas las españolas, pero especialmente a las mujeres, que no nos estaba dejando avanzar. Imaginaros que en la época de la República la mujer tenía una situación que podía decirse de puntera, de europea, de camino hacia la consecución de derechos y que de repente llega la dictadura, llega el fascismo y la mujer está relegada a lo último. En esa lucha por la amnistía de los presos y las presas políticas, el movimiento democrático de mujeres lucha por eso, por la lucha, nace de eso, de la lucha antifascista. De hecho, el libro, autobiografía del movimiento democrático de mujeres se titula así, de la lucha antifranquista, antifascista, antifascista o antifranquista, a la lucha feminista. Porque como se ocurre en el programa de radio, cuando las mujeres nos juntamos a hablar de todo y centrándonos en nosotras también como parte de sujetos políticos, porque es así como nace el feminismo, cuando las mujeres toman conciencia de que son sujetos políticos, es el momento en el que se crean cosas. Entonces, claro, no podíamos ser antifascistas sin ser feministas y no podíamos ser feministas sin ser antifascistas. Y así es como nace el movimiento democrático de mujeres y hoy en día exactamente lo mismo, desgraciadamente. Hay que estar vigilantes con los derechos conseguidos para las mujeres y, por supuesto, vigilar a la derecha, a la ultra y a la que no parece tan ultra, porque vemos ataques continuos. Fue a principios de 2019 que las mujeres salimos a la calle, las feministas, para el día en que reivindicamos ni un paso atrás, cuando Vox entró en las instituciones andaluzas y negó la violencia de género. Fue además un movimiento en el que nosotras participamos y que fue horas antes de concentrarnos y de hablar con un apunt de la situación en la que estábamos. Nos decían que no solamente había manifestaciones a lo largo de todo el Estado, sino que nos estaban llamando compañeras de Europa, de América, que esto iba más allá de París y Berlín, que se habían sumado un montón de feministas en otras grandes ciudades y pequeñas del mundo para decir ni un paso atrás al fascismo. O sea que, por eso, en lo que se entrelaza el movimiento feminista y el movimiento anticapitalista. Pero es que en ese momento veníamos de una lucha muy ardua en la que también participamos como movimiento democrático de mujeres, que fue la lucha contra la ley de Gallardón, que pretendía dar un paso, 200 pasos atrás, en la ley voluntaria del embarazo, y salimos por la ley del aborto, porque queríamos una ley mejor, pero es que nos iban a quitar la que teníamos. Cuando nosotras siempre luchamos por un aborto libre y gratuito. Bueno, estamos viendo en otras comunidades autónomas, donde gobierna la derecha, que hace todo lo posible por poner cortapisas para que las mujeres no puedan ejercer ese derecho al aborto, aunque lo tengan. Y también estamos en esas comunidades defendiendo, o sea, denunciando esa situación y defendiendo el derecho de las mujeres al aborto. Es que donde está la derecha, pues siempre ha su pensamiento fascista, es tal cual así. Y también veníamos de la lucha contra Gallardón por el derecho al aborto, nos encontrábamos con la negación de la violencia de género por Vox, pero también nos encontrábamos con que Ciudadanos quería regularizar cosas como la prostitución o regularizar cosas como lo que llaman ellos gestación subrodagada, que son vientres de alquiler, que nosotras calificamos como úteros de alquiler, porque vientres tienen los hombres y las mujeres, pero las que tenemos útero somos las mujeres y es la capacidad reproductiva la que está en tela de juicio en ese sentido. Y con eso estamos en todos esos frentes. Estamos desde 2015, cuando nos dimos cuenta que la situación, por ejemplo, de la prostitución estaba cambiando muchísimo. En España pasamos de ser un país de paso a ser un país con un alto tráfico, trata y además consumo. Nos dimos cuenta que teníamos que hacer algo, que se había aprobado en el 99 la ley sueca y que las francesas ya estaban trabajando en su ley abolicionista y que España estaba en una situación que parecía que no queríamos hablar de este tema y queríamos ponerlo en la agenda política. Y así es como nació la red libre de trata y explotación sexual de mujeres, niñas y niños, porque teníamos que acabar con esta lacra. Y lo hicimos con las compañeras del Movimiento Democrático de Portugal. El Movimiento Democrático de Portugal y el Movimiento Democrático de Mujeres Español se unió para defender esa red libre, para que los municipios pudieran luchar haciendo campañas de sensibilización en el que se entendía que no se podía consumir prostitución, porque las mujeres no teníamos precio, que no se podía llevar a las mujeres a esa situación. Como dice la ley sueca, que la ley sueca contra la prostitución fue paz para las mujeres, es que unas mujeres son prostituidas por su situación, porque se encuentran en esa situación, pero el resto estamos totalmente perjudicados exactamente por lo mismo. ¿Cómo vamos a educar a los niños en la sensación de que pueden comprar a las niñas y a las niñas en la posibilidad de que pueden ser compradas? Es que va contra los derechos humanos. Y afortunadamente hay muchísimas leyes, resoluciones, reglamentos, convenios europeos que hablan claramente de esto. De hecho, hay una proposición no de ley en Les Corts Valencianes, en la que hemos participado como Movimiento Democrático de Mujeres, que está a punto de ser aprobada este mes y va en esa línea. Y va en la línea de reforzar esa red libre de trata del Movimiento Democrático de Mujeres en todos los municipios que sea posible y además en las comunidades que sea posible, exigiendo que desde el propio municipio se haga todo lo posible para hacer campañas de sensibilización, para que se ayude a las mujeres en situación de prostitución a salir de esa situación, porque esas personas están en esa situación por un problema económico y social que hay que resolverles y que es violencia de género y que por lo tanto no podemos no poner el foco sobre las ayudas a estas mujeres igual que a las ayudas de cualquier tipo de violencia de género contra las mujeres. Y además instar al gobierno central a que por supuesto haga una ley abolicionista como la ley francesa, que es la última ley abolicionista más completa, en el que se pone el foco en tres cuestiones básicas, igual que la propuesta de ley abolicionista española, y en la que también hemos participado a nivel estatal, que por supuesto, primero, garantía de las mujeres en situación de prostitución para que puedan salir, o sea, un itinerario para que puedan salir de esa situación, para que se les pueda ayudar a salir de esa situación sin necesidad de que tengan que denunciar ni que tengan que pasar por procesos jurídicos, que se amplíe esa ley de violencia de género. Por otra parte, que se persiga el proxenetismo, ya hay leyes que estamos defendiendo y que ya se están presentando desde el Ministerio de Igualdad para que se acabe con esa, para que vuelva la tercería locativa, porque, bueno, muchas, pues pensamos, ¿cómo no saben dónde están los prostíbulos, dónde están los pisos? Sí, pero es que se acabó en el 95, en 1995, con la tercería locativa, y la tercería locativa, lo que decía, era que, bueno, que ya no es, cuando se eliminó, ya no era delito que una persona alquilara un lugar, un local, una casa, donde se ejercía la prostitución. Bueno, esa persona no era un proxeneta, era un alquilador de viviendas o locales. Claro, eso hace que ante la ley, ese tipo de proxenetismo, que es mayoritario, tenga total impunidad. Y eso, bueno, ya se está trabajando, y ojalá se aprueben pronto, antes o con la ley estatal abolicionista. Y esa, aparte del proxenetismo en todos los sentidos, en los pisos, en las calles, en los prostíbulos, en internet, en todos esos peligros que además están apareciendo nuevos, y que hay veces que la captación de las mujeres para prostitución se produce en las universidades, se produce en muchos sitios, como un tipo incluso de empoderamiento y de conseguir dinero y tal, que destroza a las mujeres. Por eso hay que poner frenos ya al proxenetismo, hay que perseguirlo. El proxeneta es un delincuente, lo dice nuestro código penal, pero hay que llevarlo a toda la casuística para que se les pueda perseguir y se les pueda juzgar en condiciones. Entonces, la persecución del proxeneta, pero también la persecución del consumidor, de prostitución, es decir, el putero, el que decide comprar, comprar con dinero un acto sexual. Es decir, no podemos las feministas decir solo sí es sí, si no hay un no, si es un no, es un no. Si no hay un sí claro, si el sí es condicionado, si el sí de alguna forma está obligado, en realidad es un no. Bueno, pues sí, amigo, si tienes que pagar por dinero, o sea, si tienes que pagar por sexo, es un no, es un no. Claro, es un no. Estás coaccionando a una persona por dinero. Es clarísimo, es clarísimo. Y bueno, aparte de lo que hemos dicho, persecución del proxeneta, del putero, cliente, consumidor, como queréis llamarle, y las ayudas, que es el número uno, las ayudas a las mujeres en situación de prostitución, lo que hay que hacer es una... en esa ley abolicionista, es también proteger a las mujeres, que son la mayoría, las mujeres migrantes que están siendo traficadas. Porque trata y prostitución es la misma... es la distinta cara de la misma moneda. La trata es una herramienta para llegar a la prostitución. Y bueno, es necesario, es necesario también promocionar desde nuestros municipios esta red libre de trata, pues para que tenga en cuenta eso, y para que desde nuestro municipio se luche contra la prostitución, pero también para que a nivel estatal se logre ya cambiar la legislación. Y bueno, pues lo hemos anunciado en las redes, pero también comunicar que como movimiento democrático, movimiento democrático de dones y que participa dentro del fronte abolicionista, estamos en el nuevo foro contra la prostitución y también estamos como fronte abolicionista y también estamos como movimiento democrático de mujeres trabajando y ojalá pronto, al menos en País Valencia, podamos sacar podamos sacar legislaciones que sean punteras para otras comunidades autónomas, pero también para presionar al gobierno para que por fin saque una ley abolicionista, porque las mujeres, su experiencia, su sexualidad, no tiene precio, es nuestra, es de todas, es un problema colectivo, no es un problema único de unas cuantas ni de las personas que están en esa situación, es un problema de todas. ¿Cómo podemos decir que llegamos a la libertad plena mientras que conocemos que en nuestro pueblo hay un piso, hay un prostíbulo a las afueras del pueblo donde hay mujeres que no tienen derechos, que no tienen ningún derecho, que sabemos que les están pagando por ejercer la prostitución, pero sobre todo hay que poner el foco en esos hombres que no saben lo que es la libertad sexual, lo que es la sexualidad libre, de verdad, la sexualidad de la que queremos disfrutar las mujeres, de la sexualidad libre, esos hombres entienden mal porque eso no es sexo, eso es violación, esos hombres están alrededor nuestra, si no entienden que eso no es libertad sexual, pues imaginaros, tampoco van a entender que a las mujeres se les tiene que pagar igual, que hay que respetarlas igual en el trabajo, en cualquier sitio, o sea, que luchamos por la libertad de las mujeres, la libertad sexual y los derechos humanos. Y bueno, yo no me quiero extender mucho más porque me gustaría que me preguntarais y poder compartir y poder saber vuestra opinión acerca de un montón de cosas, pero este es un diálogo un poco cerrado que al final parece un monólogo y no me gustaría alargarme. Así que, bueno, daros las gracias por la oportunidad de meterme aquí un poquito en las conversaciones de mujeres, de las compañeras de Muñol y bueno, deciros que el 8 de marzo que estaremos en la plaza del ayuntamiento representando al Movimiento Democrático de Mujeres que saldremos como sufragistas, como milicianas, pues también llevaremos también llevaremos a nuestra presidenta de honor a Rosalía Sender en carteles porque ella luchó por el derecho por el derecho del aborto y por el derecho de las mujeres dentro de los sindicatos y dentro de los partidos políticos y en el mundo intelectual y entonces estará presente con carteles también porque las compañeras han documentado para que pueda salir entonces es una manera de que aunque estemos allí cuatro estamos saliendo estamos saliendo todas igual que nosotras estaremos estaremos con vosotras allí donde estéis haciendo estéis haciendo un acto o como ahora que nos hemos colado un poquito en vuestra conversación de mujeres bueno un besazo desde aquí sabéis que os tenemos presente y ojalá pronto podamos podamos compartir muchísimas gracias a maricarme no le gusta planchar a maricarme no le gusta coser a maricarme no le gusta limpiar a maricarme no le gusta sufrir a maricarme no le gusta insistir a maricarme no le gusta insistir a maricarme no le gusta insistir a maricarme no le gusta compartir 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 Mare Carmen, somos la mitad, Mare Carmen, no sé, soy mi piedad. Mare Carmen, Mare Carmen, ¿quién la ha visto y quién la ve? Antes era un esclaván, y ahora feminista es. Mare Carmen, Mare Carmen, ¿quién la ha visto y quién la ve? A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos y vas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Eter y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertes y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos y vas, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al soror a rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al soror a rugir del amor. Vaya y saca a bajar, deja el paso y la herramienta, el mercado y el alcalá a la vuelta bien, A la huelga, bien, a la huelga, madre, y tú también, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo voy a las madres y ellas por mí. Contra el Estado machista nos vamos a levantar, vamos todas las mujeres a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, y tú también, a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, a mí. Yo voy a las madres y ellas por mí. Trajamos el petario sin contrato y sanidad, el trabajo de la casa no se reparte jamás. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, y tú también, a la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, a la huelga, a mí. ¡A la huelga, bien, a 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 la huelga, bien. No eras madre, eras por mí. A Mari Carmen no le gusta planchar, a Mari Carmen no le gusta coser, a Mari Carmen no le gusta limpiar, a Mari Carmen no le gusta sufrir. A Mari Carmen, a Mari Carmen, ¿quién la ha visto y quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen le gusta decidir, a Mari Carmen le gusta existir, a Mari Carmen le gusta la igualdad, a Mari Carmen le gusta compartir. A Mari Carmen, a Mari Carmen, ¿quién la ha visto y quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen, a Mari Carmen, ¿quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen, ¿quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen, ¿quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen, ¿quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen, ¿quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen, ¿qué tal?0002003 es. A Mari Carmen, ¿quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. el cuerpo de la tierra misma, en cada fase de nuestros ciclos abrazamos con amor la vida. Y que vivan con nosotras los nuevos hombres del mundo, que se inventan como nosotras para poder sembrar juntos. Y que vivan con nosotras para poder sembrar juntos. Lugas y salvajes van por las montañas, están en libertad y son hermanas, recogiendo todos los logros de nuestras antepasadas, continuando con conciencia y usando nuevas palabras. La, 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 la A Mari Carmen no le gusta limpiar, a Mari Carmen no le gusta sufrir. Mari Carmen, Mari Carmen, ¿quién la ha visto y quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. A Mari Carmen le gusta decidir, a Mari Carmen le gusta existir, a Mari Carmen le gusta la igualdad, a Mari Carmen le gusta compartir. A Mari Carmen, a Mari Carmen, ¿quién la ha visto y quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. Mari Carmen no quiere desigualdad, Mari Carmen no quiere precar verdad, Mari Carmen somos la mitad. Mari Carmen no sé sufrirá, Mari Carmen, Mari Carmen, ¿quién la ha visto y quién la ve? Antes era una esclava y ahora feminista es. Serás aquella que tú quieras ser, serás la tres veces rebelde, serás un puño que arderá y solo tú los continentes moverás. Emancipada de cualquier dolor, saliste con alegría y sin temor. ¿De quién sabe? ¿De quién sabe que el mañana, de quién sabe que el mañana, de quién sabe que el porvenir será mejor? Serás aquella que tú quieras ser, serás la tres veces rebelde, serás un puño que arderá y solo tú los continentes moverás. Liberada en cualquier lugar, no dejarás que nadie te pueda parar, serás la luz. Que guiará, serás la luz. Que guiará, serás la luz, serás la luz. Que guiará la libertad, serás aquella que tú quieras ser, serás la tres veces rebelde, serás un puño que arderá y solo tú los continentes moverás. Eres la fuerte tormenta de abril Amargo así se van tras de ti Eres la fuerte tormenta de abril El sol que ilumina las flores Amargo así se van tras de ti El fuego del anochecer Serás aquella que tú quieras ser Serás la tres veces rebelde Serás un puño que arderá Y solo tú los continentes moverás Vaya y salga a bajar Deja el pacto y la herramienta El mercado y el alcal A la huelga bien A la huelga bien A la huelga madre A la huelga bien A la huelga bien A la huelga madre de tú también A la huelga bien A la huelga bien ¡A la huelga bien! A todas esas mujeres que trabajan, que trabajan en casa y son invisibilizadas, que trabajan fuera de casa y sufren, entre otros, el techo de cristal, el suelo pegajoso y la desigualdad salarial. Administrativas Profesoras Abuelas Cuidadoras Madres Limpiadoras Protectoras Artistas Emprendedoras Directivas Revolucionarias Todas ellas ejemplos diarios de personas que se superan, que luchan contra las adversidades, todas ellas mujeres. Por todas ellas apoyamos las reivindicaciones de la huelga feminista de este 8 de marzo. Chicos, vuestro papel durante este día es muy importante. Vosotros tenéis que apoyar a todas esas mujeres que trabajan tanto en casa como fuera de ella. La manifestación será el viernes 8 de marzo a las 7 de la tarde en Valencia y empezará en el Parterre. Si crees en un mundo en el que todos y todas seamos iguales, únete a nosotras. Ven a la huelga feminista. ¡Gracias! 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 Por Chiapas, por todas las madres Buscando en Tijuana Cantamos sin miedo Pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte Nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza El feminicida Y retiembla en sus centros La tierra Al soror A rugir del amor Y retiembla en sus centros La tierra Al soror A rugir del amor La tierra Vaya y saca a bajar Deja el paso y la herramienta El recado y el alcalde A la huelga bien A la huelga bien A la huelga madre A la huelga bien A la huelga bien No poder las madres Llegas por mí Contra el Estado machista Nos vamos a levantar Vamos todas las mujeres A la huelga general A la huelga bien A la huelga bien A la huelga madre De ti también A la huelga bien A la huelga bien A la huelga bien A la huelga bien No poder las madres Llegas por mí Trábamos el pecario Sin contrato y sanidad El trabajo de la casa No se reparte jamás A la huelga bien A la huelga bien A la huelga bien De ti también A la huelga bien A la huelga bien Las madres Madres Llegas por mí Privatizan la enseñanza No la podemos pagar Pero nunca aparecemos En los temas Pa' estudiar A la huelga bien A la huelga bien A la huelga bien De ti también A la huelga bien A la huelga bien No poder las madres Las por mí Serás aquella que tú quieras ser Serás la tres veces rebelde Serás un puño que arderá Y solo tú Los continentes Desmovería Emancipada de cualquier dolor Saliste con alegría Y sin temor De quien sabe Que el mañana De quien sabe Que el porvenir Será mejor Serás aquella que tú quieras ser Serás la tres veces rebelde Serás un puño que arderá Y solo tú Los continentes Les moverá ¡Oh, oh, oh! Liberada en cualquier lugar No dejarás que nadie te pueda parar Serás la luz que guiará Serás la luz que guiará la libertad Serás aquella que tú quieras ser Serás la tres veces rebelde Serás un puño que arderá Y solo tú los continentes moverás Eres la fuerte tormenta de abril Amargo así se van tras de ti Eres la fuerte tormenta de abril El patriarcado es un juez Que nos busca por nacer Y nuestro castigo es la violencia que no ves El patriarcado es un juez Quien nos busca por nacer Y nuestro castigo es la violencia que ya ves Es el homicidio Impunidad para mi asesino Es la desaparición Es la violación Es la violación El presidente es la violación Son los pacos Los jueces El Estado El presidente El Estado El Estado Es un macho violador ¡El violador eres tú! ¡El violador eres tú! ¡Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero! ¡Que por tus sueños, dulce y sorriente, ven a tu amante carabinero! ¡El violador eres tú! 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 ¡El violador eres tú ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!